Subtitulado por Jnkoil Suau, estás en libertad. Sabes que eres una mujer maravillosa. Suau, mi amor, tengo la sensación de que vamos a ser muy felices. ¿Quieres decir algo antes de que te dispare? Esta chica ha sido asesinada, estrangulada. Aún tiene las marcas de la cuerda en el cuello. ¿Dónde me ha metido usted, Gabriel? Usted lo ha dicho, nada puede fallar. Quiero que viendas por vosotros. Estoy seguro que vais a ser muy felices. ¡Hombre! Subtitulado por Jnkoil